CartonMate es la primera empresa en Colombia en fabricar productos de diseño a partir de cartón, tanto funcionales como totalmente decorativos. En este momento, pues nosotros somos los diseñadores, los operativos, los mensajeros, absolutamente hacemos todo. ¿Ustedes hacen esto con sus manos? Con nuestras propias manos. No vemos el cartón como una moda, lo vemos como una necesidad. Yo les tengo una buena y una mala noticia. Una, me interesa, pongo los 80 y la mala es que quiero el 40%. Y yo estoy adentro ya. No es una industria en la que estoy, lastimosamente se rompió la filla en la que estaba sentado y por eso estoy afuera. Aquí hay dos opciones, o aceptan mi oferta o la rechazan, opción uno. Y opción dos, si alguno de los sharks que siguen interesados se quieren unir a mí, pero tienen que decidir conmigo y si no, mi oferta se acaba en los siguientes 20 segundos. Y yo dentro de los 20 entro mitad a mitad. Me monto con usted, estamos tres. ¿No negociarían el porcentaje? No. ¿Sabes por qué? Porque somos tres. Eso, diga que sí. ¿Aceptamos? ¡Qué buena! Muchas gracias por creer. Muy bien. ¡Gracias!